Hola, un abrazo grande a todos mis hermanos cubanos, donde quiera que se encuentren y necesito que me ayuden a que este mensaje llegue al maestro virtuoso, al querido Pablo Milanés. Maestro, el pueblo cubano ama su música, su arte, le ama mucho a usted. ¿Para quién mejor ese concierto que para su pueblo cubano? Entonces yo sugiero, con todo el respeto para usted, el amor para usted, para su familia, para sus hijas, bien, y para ese pueblo, El concierto, si no puede ser al aire libre, siempre protegiéndolo a usted, al aire libre para todo su pueblo, para todo el que pueda asistir, que no sea manipulado como está haciendo ahora, que no sea manipulado nada más para unas pocas personas de pueblo y toda la capacidad para personas del gobierno. Bien, yo le sugiero, maestro, con todo respeto, de corazón, si el concierto no puede ser para el pueblo, especialmente para el pueblo, y dedicado para el pueblo, que sé que no está en sus manos, sé que usted no se presta para eso. Si no puede ser para el pueblo, cancele el concierto. Es preferible cancelarlo, para que no quede un mal sabor. Usted es querido, usted es admirado, sobre todo por sus últimas declaraciones. Un abrazo fuerte, un abrazo grande, siempre he querido tomarme una foto con usted, porque la admiro muchísimo. Pero tengo fotos con sus hijas, tengo fotos con sus hijas, que las admiro mucho también. Entonces pienso, si se pudiera valorar esto, el concierto, al aire libre, para el que pueda asistir, para el pueblo sobre todo, y sin ningún tipo de manipulación. Si no, lo más justo sería cancelarlo, para que no quede un mal sabor. Bien, porque Pablo Milanes es del pueblo cubano. Un abrazo grande.